Queridos amigos de los Reyes de la Fiesta, pues la verdad en esto de recorrer los medios de comunicación es un gran honor encontrarnos en esta ocasión al profesor Chema Castro. Profesor, mucho gusto de saludarlo y pues para nosotros un gran orgullo platicar con usted en su cabina. Al contrario, para mí es un placer que estén aquí con nosotros en la mejor, en la cabina de la mejor y también para mí es un verdadero orgullo, un placer estar en esta cabina y que me estén entrevistando, platicando con ustedes. Oiga, ya años, ¿verdad? Usted en esta chamba, ¿cuántos, cuántos? Tengo treinta y tantos años en el medio de la radio. Treinta y tantos, no quiero decir cuántos porque luego los... Ya no me acuerdo cuántos, treinta y tantos. Sí, ¿y cómo empezó? ¿Cómo fue su onda de locutor? Pues mira, desde que estaba muy pequeño me llamaba mucho la atención. Yo vivía en el poblado con puertas y en ese tiempo pusieron una estación de radio en ese lugar y yo estaba en la primaria y comencé a ir todos los días, todos los días, hasta que me hice amigo ahí de los locutores y me enseñaron el movimiento ahí de la consola y de todo. Y poco a poquito me fui metiendo como la humedad. Pues muchas felicidades, una gran satisfacción hablar con usted porque lo escuchamos, lo escucha mucha gente de Mexicali. Nos estamos viendo ahorita por Skype a nivel internacional, a nivel nacional. Nos estamos viendo por toda la república en el canal ciento cuarenta y cinco, lunes, martes y jueves. Y también nos estamos viendo por el internet. Así que, pues mándenle un saludo a todo su público, a tanta gente de Mexicali que lo quiere, lo recuerda y que lo conoce por su voz. Muchísimas gracias, claro que sí. Los invito para que escuchen mi programa también todos los domingos de siete de la mañana a doce a mediodía que son los consagrados de la mejor. Pues ahí estamos, también convivimos mucho con su hijo, uno de sus hijos. Así que, pues para nosotros es un gran honor hablar con usted. Y aquí, moviendo un poquito la cámara, le vamos a decir aquí a nuestro compañero, aquí está todo el equipo de los Reyes de la Fiesta, antes tres, grupero. Ahora sí que rindiéndole un homenaje cortito a este gran señor de la comunicación en Mexicali, el profesor Chema Castro. Una cosa quiero agregar, tengo doce años con los consagrados, fíjate, para mí es una verdadera satisfacción y tú sabes perfectamente, tú que has vivido mucho en los medios de comunicación, lo difícil que es mantener un programa tantos años y ya tenemos doce años con los consagrados. De veras, me da muchísimo gusto, un placer grandísimo estar a través de la mejor 103.3 del grupo MBS Radio. Pues lo felicitamos, maestro. Siga adelante con todo su trabajo, su esfuerzo, su energía y lo más importante, su juventud. Claro que sí, hay que echarle muchísimas ganas y de veras esto lo hago porque me encanta, porque me gusta y de todo corazón. Gracias, maestro. Un ejemplo para toda la gente que nos está viendo aquí en Los Reyes de la Fiesta. Continuamos. Él es el psycho.